Corte informativo Notimex En caso de que Estados Unidos avance en la construcción de un muro fronterizo y continúe con las violaciones a tratados limítrofes y ambientales, México actuará de manera oportuna, agotando todas las instancias, incluidas las de ese país y las internacionales, advirtió el canciller Luis Videgaray Caso. El juez federal estadounidense de Circuito de San Francisco, William O'Rick III, declaró que el presidente Donald Trump excedió su autoridad constitucional al tratar de castigar a los gobiernos locales que se nieguen a colaborar con sus políticas de inmigración y sentenció que no puede obligar a la ciudad de Santuario a cooperar con las autoridades de inmigración mediante el retiro de todos los fondos federales. El Partido Acción Nacional presentará una denuncia penal contra la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, contra el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, y contra la excandidata al municipio de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, por el delito de peculado. El exgobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, transfirió durante su administración unos 5.5 millones de dólares para adquirir propiedades en el área de San Antonio, según documentos recién liberados en una corte federal del sur de Texas. El rector de la UNAM, Enrique Graue Bichers, inauguró el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear, actualmente la técnica más poderosa para determinar la estructura de biomoléculas y puede tener múltiples aplicaciones, como el diseño de nuevos fármacos o estudios a obras de arte. Los estudios Universal Pictures llevarán la vida de Madonna a la pantalla grande con Blonde Ambition, guión de Elie Solander, quien fuera asistente de Alejandro González Iñárritu en el filme Birdman. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aseguró que la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. romperá récords y que el vencedor será el nuevo referente mexicano en el pugilismo mundial.